Bueno, yo soy Juan Cuadrado, soy representante del equipo de Elegant Street. Acá estamos haciendo la filmación del pre-evento que estamos armando para el 11 de septiembre y hemos traído un par de autos representantes de cada categoría para filmar y sacar los buenos tomos. Y para el 11 de septiembre tenemos preparado un evento con autos 100% seleccionados, son 250 vehículos en total y elegimos de 6 categorías distintas que es JDM, Stance, Clásicos, Racing, All Road y Exóticos. Pudimos hacer el contacto y estamos trabajando con la gente del complejo Feriar, ahí en Córdoba, frente al estadio del Kempes. La idea es hacer un evento al mejor estilo europeo, que haya show, que haya charlas, que se muestre la gente que está en el evento, que pueda mostrar qué son los trabajos que están realizando, cuáles son las modificaciones y ver cada uno el estilo y la onda que le pone a sus vehículos. Hay varios vehículos que no estamos haciendo spoiler para que justamente puedan verlos en el evento y sea una sorpresa y vienen de todos lados del país, así que va a ser un evento que va a tener bastantes autos que no se ven todos los días. Queda un cupo muy chico, que debe ser un 10%, que lo estamos guardando para autos que a último momento están llegando con las preparaciones y todo ese tipo de cosas, pero en este momento tenés inscripciones abiertas, así que si tenés un auto que está en condiciones y querés participar, nos avisas y puede llegar a estar adentro del evento. Para este evento no estoy trabajando solo, tengo todo un equipo de trabajo, tanto diseñadores como editores y organizadores también, así que esperamos que salga todo excelente y podamos disfrutarlo el 11 de septiembre. Bueno gente, los esperamos el 11 de septiembre en Complejo Feriar, con las 6 categorías, a partir de las 10 de la mañana pueden conseguir las entradas por el Pobo o también las pueden comprar en la entrada del evento. Nos vemos. ¡Gracias!